¿Esto es todo lo que tienen? Sí, esto es todo lo que tienen ¿Sí? ¿Nada más? Sí, nada más ¿Esto es toda la agua que tienen? Esa, con tobitos pequeños son a doscientos bolívares O sea, entre los tobitos y el perro son dos mil bolos en agua ¿Cuánto sale? Dos mil Pienso en el futuro, siempre pienso Y espero que esto cambie Y uno pueda conseguir la comida sea más barata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!